hola caracol a toda la gente del vapeo soy asmadi el flaco vapeador y hoy os voy a enseñar cómo me va con el eteon rda el eteon que es un para mí una evolución de los creadores del cadaly del ciclón que la verdad es que era el acto de dripeo que estaba más utilizando sobre todo en el botón feeder simplemente porque era un single coin muy sencillito me gustaba mucho como tiraba y me sigue encantando lo que pasa que como vi que los creadores del cadaly hicieron el eteon esto no tengo yo que comprar sí o sí solamente por curiosidad claro el original no me lo he comprado el original vale una pasta pero pasta así que me he comprado el clon de sxk el clon de sxk lo he comprado habiendo también algún otro clonador pues no sé porque esta clonadora me da a mí un poco de de mejor rollo simplemente y nada llevo ya tres días con él y estas son más o menos mis primeras impresiones así de sumida cuenta quiero decir que es como un cadaly pero mejorado es como destruir los defectos que tenía el cadaly muchos usuarios nos quejábamos de que había que cortar las patitas del hilo demasiado ras y que aún así muchas veces luego tocaba con la campana un poco coñazo no otra de las desventajas era que la piscina que tenía era demasiado pequeña que había muy poco líquido y para utilizarlo como botón feeder casi casi que te da igual pero para utilizarlo ya como un rda para catar líquidos y tal era como que cuatro o cinco caladas y ya te estaba viendo más líquido no sé otra desventaja que tenía cada y era pues que simplemente cuando quería ponerle un un drío 810 no se podía a mí me da igual pero son desventajas que voy escuchando a la más importante del cadaly la desventaja más importante las patitas no agarraban bien ese era una cosa que tenías que coger el truquillo tenías que poner a ello tenías que enfrentarte a ese falso puente que tenía tan endeble pues aquí no en el sxk bueno por lo menos en el clon que tengo yo pero el concepto de del etéon es que ahora como veis aquí tenemos más espacio para que podamos cortar el hilo no tan a ras porque si cortas por aquí ya vale te puede sobrar todo esto de aquí que es como medio centímetro de hilo que no va a interferir en nada luego la piscina la piscina es tremenda por lo menos comparado con el cadaly es el doble tío el doble viene con unos tornillos planos que la verdad es que casi que me da igual pero por otra parte de la sensación de mejor sujeción y ahora este sistema puente es un sistema puente de verdad agarra mejor se eleva toda esta pieza del tornillo hacia arriba y este es el hilo y sin ningún tipo de problema claro yo he probado con una con algún hilo un poco más gordo de claxon e incluso superiores de una alguna resistencia de esa de la de las parecidas las que solemos llamar artesanas las he metido pero vaya que yo lo utilizo aquí con el típico cantal de de 0 40 0 50 y 0 60 incluso y sin ningún tipo de problema aquí veis esto negro que lo que hace es emular el el adaptador 510 pero venir viene con este que es un 810 que tiene la parte superior como si fuera un 510 y lo es lo único que ya no se le puede poner más grip encima por esto 810 lo que sí que viene es con otro doble que emula el 810 aquí y ya le pones encima también ahí si se le puede poner encima un 510 si seguimos mirando nos trae la llave para poner el pin button feeder que es muy sencillo con esa llave y ya lo viene viene ya listo para que lo utilices como un rda normal y corriente que no es pero si lo quieres meter con el sistema botón feeder pues simplemente le cambias el cachirulo con esto y a tirar millas yo le tengo puesto este de aquí que es uno de mis favoritos que es el trí de lurricaine así un poquito estrechito con esa base que ya lo que hace es ponerlo piramidal del todo una estética que queda bastante guapa si no os gusta que el ato sea de 22 milímetros porque es de 22 justo 22 viene con un accesorio que a mí me la sopla realmente porque es que no no lo voy a utilizar con esto pero con este accesorio se lo colocas y lo transformas en ato de 25 totalmente escalonado piramidal ahora el fallo que tiene esto es que yo lo aprobado y hay algunos mods que si tienen el pin ya de serie un poquito tirando para abajo o simplemente con el uso se te va bajando ahí ya me temo que que no te lo va a reconocer no te va a reconocer el ato claro porque le quita un poco de le quita un poco lo suficiente para que algunos mod no reconozcan bueno hay algunos que me lo ha reconocido otros que no pero es por la prueba porque yo lo voy a utilizar como lo voy a utilizar otro juego que tiene este este o ya digo yo pienso que si la gente lo va aprobando se va haciendo un poco conocido va a superar al hadali en todos pues bien el control que tiene de la calada es todavía mayor que el que tenía el hadali esto sería totalmente abierto vamos cerrando y si lo dejamos así se convierte en lo que se conoce como mtl porque funciona perfectamente como tal vamos a darle una clara que sería el modo mtl modo mtl que bueno que simplemente restringir la calada pero ahora bien me reconozca esto bien la resistencia una 05 lo que me pide unos 27 vatios vamos a darle una calada lo que es como para sacar vapor así bien por placer no está nada más ya digo siempre cambia el vapor para traer el pairo pero quiero enseñaros cómo va con todo eso vamos a dar una calada ya con todo lo que es todo abierto respecto al sabor yo diría que está muy parejo al hadali simplemente por las ventajas que ofrece ya sólo por eso ya psicológicamente ya pienso que todavía tiene mejor sabor que el hadali hadali es muy bueno en sabores pero es que esta gente han puesto ya el listón demasiado alto la verdad es que las conclusiones mías en estos tres días de uso es que funciona muy bien con el sistema botón feeder tenemos una placa que estaría debajo de este de la resistencia la placa que no se ve y no me apetece montar ahora la resistencia para enseñar la en la placa no se ve el agujerito como tal lo que hace que el líquido va dando va dándole a la botella y el líquido va subiendo y se va esparamando por el suelo de delato a través por debajo de esa placa viene con la histórica ahorita están muy bien no me ha hecho falta hacer una modificación bueno si miento le hice una modificación porque como venía con otra yo le he dejado la de abajo porque al venir con las dos agarraba demasiado bien también que me costaba ya mucho meter y sacar y me gusta que vaya un poco tirando a flojo más cosas pues nada que yo estoy muy contento con con este esteón lo recomiendo que si vais a comprar el clon comprarlos antes el de ese xk que el de otro simplemente porque las calidades ya me han demostrado ahora no sé cómo funcionan otros clones de este esteón pero esta marca ya me ha demostrado que se puede uno fiar un poco más de ellos antes que pilla el clon de fastech o el de copper babe o el de algún clonador de esos de los que hay por ahí que dice joder que vale muy barato y me lo compro sin embargo cuando ves ese xk te da la sensación de que es a lo mejor tres euros más cuatro euros más pero es como una especie de fiabilidad a mí me ha gustado lo recomiendo a ver cómo se va comportando con el tiempo lleva tres días de uso ya sabéis que esto no es una revisión al caso no suelo hacer revisiones exhaustivas ni profundas ni nada simplemente comentar lo contento que estoy yo con esto no tiene mucho más misterio no quiero enrollarme mucho más llevamos 10 minutos y aquí lo dejo si queréis un rda para ya sea para botón feeder o para utilizarlo como un rda normal y corriente si os gustaba al hadali de verdad darle una oportunidad a este esteón porque es que corrige todo lo malo del hadali te aporta un alto bastante bien creado bastante bien hecho y poco más algunos me estaréis diciendo que si le puedo sacar algún fallo si le puedo sacar algún fallo decir que el acople este para los 25 milímetros hace que pierdas un poco el diámetro o profundidad del pin entonces no lo va a leer tan fácilmente todos los mods otro fallo pues otro fallo es que no había conocido antes no sé cuánto tiempo llevará en el mercado pero yo no lo había conocido antes quizás otro fallo que le pongo es que esta pieza de aquí metálica no es desmontable esto es lo que te hace de convertir el 810 a 510 y no es desmontable porque ya viene con un adaptador de 510 pero ya hubiera sido la leche simplemente para que no quedara este círculo negro alrededor a mí me gusta que sea entero plateado pues entero plateado pero es que no no logro ponerle más fallos la verdad esto a mí pues y no puedo decir nada más no puedo decir nada ningún fallo al contrario está totalmente tan clonado no sé si se verá que es que incluso aparece el logo de cyclone y es que esto da el pego que te cagas y me parece que me costó unos 12 euros en fin una maravilla de acordar a todos que el vapeo salva vida muchas gracias por ver el vídeo un saludo a todos los hermanos de foro coche que me estaban pidiendo que no subiera más facebook más vídeos a facebook los pusiera en youtube porque todo el mundo no tiene facebook entonces yo lo entiendo gracias a todos y nos vemos en la próxima